En este día, en todo el país están iniciando simultáneamente cinco operativos regionales que hemos ya escuchado atentamente en voz del señor comisario, diseñados por la Comisión Nacional de Seguridad para intensificar las tareas de protección ciudadana con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Por primera vez, los operativos de seguridad pública de Semana Santa tienen hoy un alcance con impacto regional, es decir, de tal suerte que el operativo que este día arranca aquí en San Luis Potosí como sede de la región noreste, pues articula los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad de los estados de Coahuila, de Durango, de Nuevo León, de Tamaulipas y desde luego las propias de San Luis Potosí.